Bueno, en primer lugar, nosotros debemos manifestar que respetamos las decisiones judiciales. No la compartimos porque creemos que no tiene una motivación suficiente, creemos que en la audiencia se ha demostrado suficientemente que no hay ningún medio de prueba que vincule a mi patrocinado con los delitos que indican y han sido denunciados. Pero lamentablemente el juez, aduciendo temas subjetivos y sin mayor motivación, ha decidido conceder la presión preventiva hasta por cinco meses. Ustedes solicitaron 15 días de investigación. De alguna manera también están aceptando algunas situaciones presentadas, pero fue claro en mencionar un conjunto de irregularidades desde que se presentó la detención del alcalde de Espinar. ¿Cuáles son estas? Bueno, en primer lugar, cuando nosotros dijimos 15 días, era cuando el juez ya había decidido conceder la presión preventiva. Entonces nosotros, como un acto de protesta, en realidad dijimos que no podía hacer más de 15 días, pero lo que nosotros consideramos que debió haberse dado, era una de rechazar, declarar infundado el requerimiento fiscal, pero como hemos indicado anteriormente, somos respetuosos de las resoluciones judiciales, vamos a ejercitar los medios impugnatorios que concede la ley procesal, y esperamos que en segunda instancia los señores jueces superiores, revisando con mayor criterio de conciencia, con mayor conocimiento, puedan revocar esta decisión que, desde nuestro punto de vista, es arbitraria e inconstitucional. Doctor, usted mencionó de que esta supuesta bomba molotov en la camioneta de la municipalidad no se había tenido la pericia, no se había presentado el informe de la discame y un conjunto de hechos. ¿Cree usted que no se ha ajustado a la verdad? Porque en varios momentos dijo que el fiscal había mentido en este proceso. Bueno, en realidad lo que yo puedo manifestar es que el señor fiscal ha dado información que no se condice necesariamente con la realidad y no ha realizado los actos suficientes, urgentes y obligatorios para poder acreditar un hecho como el que denuncia. Si alguien dice que existe una bomba molotov, lo mínimo que puede hacer es ordenar una pericia para que se determine si efectivamente el líquido que condice esa botella es inflamable o es combustible. De otra manera no se puede hacer. El segundo tema es que se debe garantizar la cadena de custodia que es una obligación en el nuevo Código Procesal Penal a efecto de determinar que el bien que se encuentra en una escena, sea cualquiera, tiene que ser el mismo que llega a la pericia y el mismo que llega a juicio. Si se rompe la cadena de custodia, por cuestión formal, esa prueba debe excluirse. Este es otro elemento que suma la forma como fue detenido el alcalde. O sea, usted mencionaba en esta intervención que fue al instalar la mesa de diálogo y en una reunión con el presidente regional y no como se señaló en algunos medios de comunicación. No, definitivamente los videos de la intervención son clarísimos y que han sido presentados inclusive por todos los medios de comunicación. se puede apreciar que los efectivos policiales ingresan al Palacio Municipal de Espinar y el señor alcalde estaba despachando, estaba ahí también el presidente regional. Entonces, es una situación que no se ha discutido porque es incontrastable. Es evidente que eso ha sido así. ¿Qué viene, doctor? Ya salió de la situación, el internamiento hasta 15 o hasta 5 meses. ¿Cómo se va a proceder en esta defensa? Bueno, nosotros tenemos que hacer dos tipos de acciones. Unas procesales que tienen que ver con la medida cautelar que se ha dictado en contra del alcalde de Espinar, que es una presión preventiva. Lo primero que se tiene que hacer es apelarla. Hemos pedido que nos den copia del audio y copia del acto y la resolución del juez. Nos van a dar recién el día lunes. Inmediatamente vamos a fundamentar la apelación que ya hemos interpuesto. Será la superior sala con presencia del fiscal superior quien tenga que definir este asunto finalmente. Entonces, esa es la parte procesal. Por otro lado, en el tema de la investigación en sí, hay que hacer actuar los medios de investigación, los medios de esclarecimiento, a efecto que se determine que la conducta del alcalde de Espinar no ha sido participativa en el delito de disturbios como se ha indicado. Un hecho que se señalaba en el tema de la obstaculizar el proceso también. Ahora, ¿cuáles son las condiciones en que se ha quedado? ¿Usted ha dialogado luego con su patrocinado? Bueno, no, porque creo que no era el mejor lugar para dialogar. Estaba muy asediado por la prensa. Pero el tema de la obstaculización no ha sido fundamentado, no ha sido explicado por qué. El solo hecho de ser alcalde y ser reconocido en su comunidad no puede ser un elemento para significar que alguien va a perturbar la actividad probatoria. Es al revés, más bien. Pero el juez ha señalado que pueda tener capacidad de influenciar en la convocatoria por su alta representatividad, como lo ha manifestado. Pero por eso, es que es al revés. Una persona que es reconocida por su sociedad, una persona que tiene trabajo conocido, una persona que es autoridad, por su propia naturaleza no va a perturbar la actividad probatoria. Entonces, en realidad el análisis que hizo el señor juez, a criterio nuestro, no se condice con un aspecto real ni jurídico. ¿Usted va a estar continuando aquí en ICA para ver el proceso de la defensa? No, voy a venir a los actos procesales más importantes. Mientras tanto, vamos a coordinar con un abogado para que pueda hacer seguimiento al caso. ¿Algo más que quisiera agregar? Se ha señalado que ese es un tema más político y no judicial y que estaría afectando la legalidad y el debido proceso. Bueno, yo creo que sí se afecta el debido proceso, creo que se violentan derechos constitucionales, pero yo desempeño mi trabajo dentro de un ámbito procesal, legal, penal. Entonces, voy a utilizar los mecanismos que franquea la ley y confío en el poder judicial plenamente. Yo creo que en algún momento van a tener que revocar una resolución, una situación que es anómala. Y tenemos plena confianza en los señores magistrados, esta vez de segunda instancia, en el sentido de que van a tener que reconocer por la potencia y contundencia de los medios de prea que existen, que no hay causa probable y por lo tanto no hay necesidad de investigarlo con la privación de su libertad al alcalde de Espinar.